Marulete Marulete Viene el burro y te la mete Yo soy el hermano De este incompetente Espero y no se echen las flores de repente Pues este papanatas No es nada sorprendente Vive en la mierda Una casa sin muebles Y ni siquiera tiene ropa decente Solo un pantalón Sucio y cordón Y no hablemos De su asqueroso olor Oye Ya cállate Marulete Es mi canción Viene el burro y te la mete Viene el burro y te la mete Aaaaah